El presidente López Obrador anuncia quién estará al frente de la Secretaría de Gobernación en relevo de Adán Augusto López, quien buscará ser candidato a la presidencia de la República. He tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández. Pienso que a mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Lencinas, que es el encargado de despacho. Luisa María Alcalde, segunda mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene 35 años de edad, es posiblemente la persona más joven que ha ocupado la Secretaría de Gobernación, nació en la Ciudad de México. Es hija de una pareja muy, muy, pero muy cercana a López Obrador, de Berta Luján Uranga, originaria de Chihuahua, y del abogado Arturo Alcalde Justiniani, un abogado distinguido, sobre todo en el área laboral. En 2018, cuando llega López Obrador al gobierno de México, la nombra secretaria del Trabajo y Previsión Social, y ahora es la nueva secretaria de Gobernación. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego la estudió en la Universidad de California. Ha sido diputada, y bueno, pues tiene 35 años, insisto, no sé si será la persona más joven que ha ocupado la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien salió a la luz pública cuando, todavía más joven de lo que es hoy, hace 10 años o tal vez más, salió en un anuncio de Morena, precisamente, en un autobús. Se subía ella y cantaba ahí la canción de Morena y bailaba. Así es como se dio a conocer Luisa María Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación. Es un papelote, ¿no? Está muy joven, sí, y es un papelote estar en la Secretaría de Gobernación. A mí me sorprendió, la verdad. Yo pensé que al decir que Encinas quedaba al frente del despacho, pues se iba a hacer cargo de la secretaria, y pues no, resulta que es Luisa María Alcalde. ¡Gracias!